La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más por este su programa La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Aquí por su canal Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Siempre le hago la invitación de que oren por este canal, oremos por estos medios de comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo para que el Señor nos permita a todos los que integramos este canal, desde su director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, su administrador Miguel Morbán y todo el staff de Hombres y Mujeres Comprometidos con el Evangelio, estén firmes en la fe para seguir llevando la buena noticia de Jesús por todo el mundo. Y bueno, este canal se sostiene gracias a las donaciones de muchas personas que como tú, que como yo, estamos comprometidos con la causa y comprometidos con el Señor. Es un misterio del obrar del Señor. Es una forma que el Señor tiene de demostrarnos de qué somos capaces y de confiarnos de que nosotros somos capaces. ¿Y a qué me refiero cuando hago esta referencia? De que el Señor, siendo el dueño del oro y de la plata, Él nos hace responsable a todos nosotros de nuestro mantenimiento, de nuestro sustento. En eso también radica la coherencia del Señor en habernos creado completamente libres. En darnos a nosotros también la oportunidad de nosotros gestionarnos todo. Por eso, este canal se sostiene con tus donaciones. Te invito a que dones por este canal, que haga tus donaciones. Ábrete al ejercicio de la caridad, de la donación. Preferiblemente a las donaciones y a la caridad en nombre de Cristo Jesús. Pero, si todavía te falta madurar un poco en la fe, te invito a que empieces a dar y a darte. A cualquier causa que necesite de ti y verás como tu vida, tus recursos y tus resultados empezarán a transformarse en todos los aspectos, en todos los sentidos. Que el Señor te siga fortaleciendo la gracia y el don de la caridad, la gracia y el don de darse. Que el Señor te bendiga, la Virgen te proteja en este caminar y siempre. Bueno, hoy es un día muy especial. Y lo defino un día muy especial porque hoy estamos dando inicio a una serie de programas que lo hemos llamado Orando como Jesús oraba. En esta serie de programas de Orando como Jesús oraba, analizaremos juntos, tanto tú como yo, porque va a haber tarea, va a haber asignaciones. Vamos a analizar todos los momentos de oración que el Señor tenía. Vamos a hacer análisis de los contextos en los cuales Jesús oraba. Los contextos y los lugares donde la Santa Escritura indica que Jesús iba a orar. Lugares, horarios, después de cuáles eventos, antes de cuáles sucesos, ¿qué pasaba? Y también vamos a meditar y a profundizar un poco cómo Jesús validaba, cómo Jesús confirmaba que su Padre en el cielo le respondía sus oraciones. Porque uno de los propósitos de esta serie, aparte de que nos adentremos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras, es que tú y yo estemos conscientes de que el Señor continuamente vive respondiendo nuestras oraciones. Lo que muchas veces pasa es que no estamos presentes, pendientes, conectados con nuestro presente, con nuestra realidad, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Para, de tal forma, hacernos conscientes, estar presentes, darnos cuenta que el Señor nos está hablando. Siempre digo en este programa que Hollywood nos ha condicionado a el teléfono rojo. Ese teléfono que ponen en las mesas de los presidentes, en donde si ese teléfono suena, es una llamada súper importante y súper emergente, urgente. Pues nosotros a veces aspiramos a tener un teléfono rojo con Dios o que Dios tenga un teléfono rojo con nosotros. Y eso es que nos hable directo, que nos hable directamente a nosotros. No sabiendo que el Señor, hay evidencia de que le ha hablado directamente a muchos en la Biblia, en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a muchos directamente, a su hijo, le habló muchísimas veces. Jesús mismo, que es Dios, le habló a muchísima gente. Pero ese tiempo de la historia física en la tierra pasó. Sin embargo, Jesús nos promete que no nos deja solos y nos manda el paráclito. Y es cuando tenemos tanto que estudiar y aprender de cómo el paráclito está entre nosotros y cómo él es Dios entre nosotros. Y en ese paráclito que se manifiesta de tantas formas diferentes, es que entonces se apoya en múltiples recursos para hablarnos y comunicarnos de muchas formas diferentes. Y entonces, el objeto de esta serie de programas es profundizar en cómo Jesús, cómo Dios, cómo Dios Padre, a través de la intercesión de su Hijo, nos habla. Cómo nos habla. Y a veces una de las palabras que nos dice es, espera, espera un poco más. A veces puede ser que una de las palabras sea, ten fe y continúa haciendo lo que estás haciendo. Hace falta que pasen un par de cosas más. Hace falta que madures un poco más. Hace falta que las lágrimas de tus ojos laven más tu alma. Confía, mantente, aguanta. Puede ser que eso es lo que nos esté diciendo de muchas maneras en nuestros pensamientos, en un sueño, a través de un hermano, a través de una humilía, al momento de la comunión, en una prédica como esta. Hay muchas maneras de que el Señor te está hablando. Pero no, a veces no lo crees porque estos tiempos nos han estado acostumbrando a lo inmediato, a la inmediatez. A que las cosas sucedan en el momento en que la deseamos y como la deseemos. Y el Señor no obra de esa manera, hermanos y hermanas. El Señor no es inmediato porque es eterno, porque es soberano, porque es sobre todo coherente desde el principio y lo será hasta el final. Y a veces tú y yo lo perdemos de vista, y lo he dicho otras veces en este programa. A veces tú y yo perdemos de vista un montón de cosas de tomar en cuenta cuando oramos y cuando pedimos. No sabiendo que muchas veces que tu oración se complazca, que tu oración suceda, conllevaría perjudicar a otros. Conllevaría poner a perder a otros. Conllevaría afectar el medio ambiente, afectar la naturalidad, afectar el correcto comportamiento de las cosas. Si el Señor te complaciera en la magnitud y en la inmediatez que probablemente tú le solicitas las cosas. Como el Señor es eterno, es sapiente, unisapiente, Él sabe todo eso y no puede a todo el mundo, ni a ti ni a mí, complacernos de la misma manera, en el mismo tiempo, con la misma intensidad. Todo se convertiría en un desorden, en una inmovilidad, en una imposible existencia. Mira, así desde esa lógica lo analizo. Y entonces, en esta serie de programas de orar como Jesús oraba, en esto que vamos a profundizar juntos, vamos a descubrir que Jesús, siendo Dios, siendo la tercera persona, siendo la segunda persona de la Santa Trinidad, y habiéndose encarnado a través de la Santísima Virgen María, ese misterio de el Dios hacerse hombre para redimir el hombre, como ese hombre, siendo consciente de que era hijo de Dios, de que él formaba parte de Dios, como ese hombre, siendo Dios, oraba a su padre. Oigan esto. Jesús, siendo Dios, sacaba horas, horas y horas, se incomodaba, oraba a altas horas de la noche y oraba a tempranas horas de la madrugada para hablar con su padre, él siendo Dios. Y su padre le escuchaba y su padre le respondía, pero tú y yo, tú y yo, aspiramos a que tu padre, que es mi padre, al padre tuyo y mío, nuestro, que es el mismo papá de Jesús, nos responda de la misma manera que le respondía Jesús, pero no oramos ni la mitad de lo que oraba Jesús. No estamos en comunión con Jesús y con el padre, como Jesús siendo Dios lo hacía con su padre que estaba en el cielo. Y sí, gente, hay cosas que son como son. Hay cosas que son como son. Sí, hay que orar para que las oraciones se cumplan en nuestras vidas, para que nuestras peticiones se cumplan, o al menos, y perdonen que lo diga así, o al menos el Señor nos dé el consuelo de entender que las cosas no serán como tú las oras o como tú las esperas. Porque el Señor da esa gracia y ese consuelo. Da la gracia de decirme, Josué, no va a ser posible complacer esta oración. Es esto que va para tu vida, es esto que va para tu familia, etcétera, etcétera. Probablemente pídale al Señor esa gracia. Señor, siento que estás en silencio con esta oración. Déjame saber, Padre, cuál es tu voluntad. Y el Señor siempre responde. Y el Señor te dará el consuelo, la gracia, el entendimiento, la luz de tu saber, entender o aceptar el designio que Él tenga para tu vida, para tu familia, o para cualquier causa por la cual estés orando. Pero lo importante es, y lo que nos permite este tiempo analizar, es saber que el Señor siempre responde. Y probablemente, hermana y hermano, tú que estás viendo este programa, hace rato que el Señor, ante esas oraciones que tú crees, que Él guarda silencio, hace rato que Él ya te está respondiendo. Y probablemente, por tu insistencia de que sea de una sola forma, la respuesta del Señor, no has podido captar, interiorizar, para después accionar la respuesta que el Señor está dándote. Continuamente. Probablemente, tú quieres que una puerta se abra cuando tú acciones sobre el llavín, o que te den una llave y tú abras la puerta. Y hace rato que el Señor te está diciendo, no, esa puerta no, ábrela de al lado, que del otro lado hay algo mejor para ti. Y tú sigues insistiendo, no, Señor, es la puerta azul que yo quiero abrir. Es la puerta azul, Señor, dame la llave de la puerta azul. Y el Señor te tiene una puerta amarilla al lado, que te dice, por favor, ven y abre la amarilla. Yo te la voy a abrir. Ven, pasa. Yo estoy del otro lado sentado a la mesa a cenar contigo. Y tú no quieres escuchar. Tú has visto la señal de que es la puerta amarilla. Y tú insiste en que es la puerta azul. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. Queremos y esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y tú y yo sabemos que no es así. Porque entre nosotros, los humanos, ni siquiera es así. Tú no le puedes decir a tus padres cómo son las cosas, mientras estás en tu tutela. Ellos, buscando lo mejor para ti, serán los que dirán lo que hay que hacer contigo. Y tú, que eres un colaborador en un espacio de trabajo, no le vas a decir a los directores de empresas cómo son las cosas. Las puedes recomendar. Pero al final, la junta directiva es que decide cómo serán las cosas. Y si imagínate, aquí en la tierra, entre nosotros, hay un orden y un deber ser, tú y yo lo queremos alterar con relación a Dios. Dios, qué cosa, ¿eh? Queremos el Dios cosmético, el Dios que nos responda a nuestra medida en nuestros tiempos y en nuestros términos. Así no funciona. Así no ha funcionado para ti hasta este momento y para mí no ha funcionado en muchos momentos tampoco. Estoy pidiéndole al Señor la gracia de abandonarme a su plan y confiar en que el plan que Él tiene para mí, el plan que el Señor tiene para ti, es más grande, más hermoso, más gozoso que el mismo plan que tú te has hecho para ti. El desafío estaría en descubrir, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Y eso se descubre con la oración. Con la oración, porque así lo descubrió Jesús. Así lo descubrió Jesús. Jesús en una Pascua, sus padres lo llevan a una Pascua y Él recibe en esa Pascua, entre los maestros de la ley, la autorrevelación de que Él era Hijo de Dios. Y después de muchas maneras, su padre, a través de la oración, le dijo cómo iba a terminar su ministerio. Y adivina qué. Jesús luchó como tú y como yo en cambiar ese destino, en cambiar ese final. Oró, padre, aparta de mí este cáliz. Padre, si es posible, no me dejes beber este cáliz. En varias formas, de varias formas. Es más, no lo hizo Él solo. Él agarró a ese pequeño grupo que Él tenía, Pedro, Santiago y Iván, y lo llevó a orar por Él. Oren por mí, intercedan por mí. Él pidió intercesión para que las cosas no sean como Él, su padre, ya se le había revelado. Y Él luchó, quiso tener el control. Es más, el cielo que lo escucha, bajaron. Su padre tan amoroso y tan generoso, hizo que bajaran dos de los grandes. La tradición y la fundación Moisés y Elías a hablar con Él. Y Jesús, el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, en la sabiduría de la construcción de la iglesia en el tiempo, permitió que Pedro, Santiago y Juan estuvieran presentes en ese hermoso evento. Como estuvieron presentes los acompañantes de Pablo en el momento que Jesús se le aparece camino a Damasco. Y vieron el acontecimiento, sin embargo, no escucharon lo que Jesús conversaba con Pablo. Pero al final, en el acontecimiento de la transfiguración, el padre le dio el regalo a Pedro, Santiago y Juan, que escucharan una vez más, lo había dicho en otras ocasiones como en el bautismo, que Jesús era su hijo, que le obedezcan. Porque de ahí en adelante lo que iba a pasar en la iglesia, el padre tenía que hablar y tenía que pronunciarse para que esos hombres se mantenieran juntos y siguieran creyendo en su hijo. Uno de los eventos donde Dios habla. Bueno, y a veces yo mismo digo, Señor, perdóname, porque yo he querido que Tú me hables como le hablaste a Jesús. Señor, perdóname, porque yo quiero que estos sentidos que Tú has puesto en mi vida, que son los oídos, te escuchen con la ley física del viento y el sonido. Pero el Señor no habla así. El Señor en este tiempo no habla directo. Ya toda esa parte de la historia de nuestra salvación pasó. Y a Él, si le parece, le ha estado hablando a mucha gente en el tiempo. Pero en esta ocasión no está siendo así. Él habla a través del paráclito. Por eso en esta serie de programas vamos a profundizar en cómo el paráclito actúa en la vida de nosotros. Y en la vida de la iglesia día a día. Vamos a dar una pequeña introducción sobre dos temas de cómo Jesús oraba y después de que oraba, cómo Él buscaba, como busco yo, como buscas tú, confirmación de su oración. Y uno de esos tantos pasajes de la Biblia que mencionan esa confirmación que Jesús hacía está contenido en Mateo 16, 18. Bien conocida. Bien conocida por nosotros en nuestra iglesia católica, Mateo 16, 18. ¿Qué pasó en Mateo 16, 18? Que fue el momento donde Jesús confirma a Pedro como cabeza de su iglesia. Y bueno, si el tiempo no lo permite, damos lectura brevemente. Mateo 16, 18 dice. Ah, no. Aquí dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevacerán contra ella. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Eso es lo que más conocemos de esas escrituras. La confirmación de Pedro como cabeza de la iglesia. Pero antes de eso está la pregunta. ¿Quién dicen ustedes quién soy? Y bueno, probablemente Pedro no fue el primero que respondió por la forma en que Jesús dice. Y tú, probablemente otros, bueno, en la escritura dice que respondieron otros. Pero Pedro dio la respuesta que el Espíritu Santo le infundió a Jesús, que era la respuesta correcta. Pedro dio la respuesta a Jesús, que el Espíritu Santo le infundió a Jesús, que era la respuesta correcta al decirle, esta respuesta no viene de ti, sino de mi Padre. Y si tú te vas más atrás, te darás cuenta que hubo un encuentro. Jesús viene desde otro lugar. Y si ponemos a asumirnos, ¿qué pudo haber estado pasando antes? Jesús, de múltiples maneras probablemente había estado orando. Padre, ¿sobre quién dejamos la iglesia? Padre, ¿quién será la cabeza de estos discípulos? Padre, se acerca el final de mi tiempo aquí. Tú me lo has dicho, tú me lo has revelado. ¿Qué hacemos? Yo me imagino cuántas veces, en el aspecto humano, Jesús probablemente haya tenido esta oración con su Padre. Hasta que en un momento descubrió la respuesta correcta que le dio el Espíritu Santo a través de Pedro. Y dijo, este es, este será la cabeza de mi iglesia. Y lo que ya él tenía confirmado por el Espíritu Santo, entonces Jesús lo hace público en la iglesia naciente de los apóstoles. Él será la cabeza. Y hermanos y hermanas, y hacemos esta reflexión no para que sigamos entendiendo los aspectos históricos de Jesús y sus apóstoles. Es saber que Jesús, que es el mismo, ayer, hoy y siempre, de la misma manera como le habló a ellos, hoy de la misma manera sigue hablándole a la iglesia de hoy. Que de la misma manera que le habló a los doce, hoy le sigues hablando a sus apóstoles, que son las autoridades de nuestra iglesia. No sigues hablando a ti y a mí, que también somos sus apóstoles. La pregunta es, si estamos presentes y pendientes, como lo tuvo San Pedro, a responder adecuadamente. Y entonces, si hacemos lo que San Pedro hizo, responder adecuadamente, Entonces Jesús hará lo que hizo con San Pedro, hará público tu designio, hará público tu decreto, hará público tu designación. Y la designación y el decreto que Jesús tenga sobre ti, si Él lo hace público, sucede. Y esa designación y ese decreto que Jesús tiene sobre ti y que se cumplirá, que se hace público, te hará feliz toda la vida. Te hará feliz toda la vida. Te darás cuenta que el plan que Él tiene para ti es mucho más grande que el que tú seas capaz de crear para ti mismo. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te guarde. Que el parácrito, la tercera persona del Espíritu Santo, nos dé la gracia de conocer los mensajes y las respuestas que Dios tiene para nosotros. Hermano, que el Señor te dé el consuelo de aquello que tú quieres y no has obtenido. Y que Él te dé la gracia de saber por qué, para que ese consuelo llegue y entonces empiece a descubrir lo que sí es mejor para ti. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en otra entrega de esta serie, ¿Cómo oraba Jesús? Hasta un próximo programa.